Hoy, retomaremos nuestro hogar, y con él, nuestro legado. Y parece ser que este mes de marzo cumple 20 años. Así que, al igual que hicieron con Diablo el año pasado, parece que este año también van a hacer un eventillo con StarCraft. Lo primero que tenemos es que si nos vamos a la página web oficial de Blizzard, ¿de acuerdo? Si lo bajamos un poquito, tenemos aquí, celebra el 20 aniversario de StarCraft. Y si le damos, se nos despliega la noticia. Esta noticia, que llevo ya un par de días viendo, pero no la había encontrado en el lugar oficial, pues ya está aquí. Se acerca un aniversario interestelar, celebra los 20 años de StarCraft. Lo que nos van a traer con esto va a ser un montón de regalos. Bien por ti, Blizzard. Guay. Tenemos que, pues eso, cumple 20 añitos. Vídeo disponibilidad el 31 de marzo. Nos falta un poquito para poder ver esa cinemática en StarCraft. Is Life, una celebración. Algunos de los fanáticos más aguerridos de StarCraft recuerdan sus momentos favoritos de los últimos 20 años. Transmisión en vivo de aniversario. Tendremos una emisión que tiene buena pinta al 30 y 31. Los personajes más populares de StarCraft celebrarán el 20 aniversario con un evento especial en Twitch. Yo, personalmente, creo o espero que este evento sea, pues, para Life y para jugadores profesionales que han sido un mito dentro de StarCraft. Pero, si es cualquier otra cosa, si se trata de desarrollar eso, lo que sea, seguro que va a ser un evento interesante. Así que, seguimos bajando. Una celebración multifranquicia. Recompensas del 20 aniversario. Este mes, tus juegos favoritos de Blizzard festejarán el 20 aniversario de StarCraft con recompensas épicas. Como el diseño de Sarah Kerrigan para Overwatch, una mascota de crucero de batalla para Diablo 3 y más. Así que ya sabemos que nosotros vamos a pillar algo. Tendremos. Dentro de lo que es StarCraft Remastered, que para aquellos que no lo tengáis, es la versión de StarCraft 1 que sacaron hace poquito en versión HD. Pinta muy bien. Vamos a tener una nueva EU, una nueva interfaz. Aquí nos han puesto una preview y la verdad que tiene buena pinta. Diseño de EU del 20 aniversario de StarCraft. A partir del 6 de marzo, es decir, mañana. Si inicias sesión en StarCraft Remastered después del 6 de marzo, recibirás un diseño de la EU del 20 aniversario para StarCraft Remastered. No hay que hacer absolutamente nada más que loguear. Bien, bien, es una buena estrategia. Diseños de EU, retrato y logotipo del 20 aniversario para StarCraft. Esto supongo que es para StarCraft 2. A partir del 6 de marzo, si inicias sesión en StarCraft 2, después del 6 de marzo, recibirás un diseño de EU especial para cada raza. Además, si inicias sesión entre el 6 de marzo y el 3 de abril, recibirás un retrato y un logotipo. Aquí tenemos la preview. No tiene mala pinta. Esto gratis. Y sobre todo esto de aquí, lo que es la EU, la interfaz de Protoss, Terran y Zer, tiene muy buena pinta. Estoy deseando verla. Yo tengo ambos juegos, así que os traeré vídeo de ambas cosas. Es posible que mañana le echéamos un vistazo. Diablo 3, que es lo que me interesaba. Mascota, venganza del dominio. A partir del 6 de marzo, inicia sesión en Diablo 3 después del 6 de marzo para recibir venganza del dominio. Una mascota temible inspirada en los cruceros de batalla. No hay que hacer absolutamente nada. No tenéis que hacer ningún evento, ningún esfuerzo, nada. Os van a dar un crucero de batalla. Es la nave de combate de máximo rango de los Terran. Yo esperaba que nos dieran el Hyperion, pero bueno, no está mal. Es un crucero de batalla normal y corriente. El Hyperion es una de las naves insignia que tenía en su momento Reynor a su servicio. Y pensé que habría sido un poquito más emblemático. Pero no me quejo para nada. Me parece que puede ser una mascota súper chula. Si se parece lo más mínimo a la imagen que estamos viendo aquí, esta preview, va a ser muy chula. Para Overwatch, diseño de Sarah Kerrigan Fantasma. Del 6 de marzo al 3 de abril, si inicia sesión en Overwatch entre el 6 de marzo y el 3 de abril, recibirás el diseño de Sarah Kerrigan Fantasma para Widowmaker. Bien, pues guay, mola. Para World of Warcraft, honra a Starcraft. Entre el 31 de marzo y el 6 de abril, rinde honores a una de estas mascotas de compañía con la temática de Starcraft. Zergézno, Grunty, Minitor, vale, varias. Así obtendrás el logro, honra a Starcraft. Tienes que tener una de esas pets y honrarlas. Y te dan un logro, vale, guay. Para Heroes of the Storm, tenemos que si inicias sesión entre el 27 de marzo y el 7 de abril, este es un poquito más corto el plazo, recibirás un retrato del 20 aniversario de los Protoss Terranizer, de los 3. Guay. Y por último en Hearthstone, entre el 21 y el 25, si logeas, te darán 3 paquetes de Kobolds and Catacombs. Así que está bien. Juega una gresca de la taberna inspirada en Starcraft 2. Vale, este necesitas que juegues la taberna. No tiene más. Esto es todo lo que ofrecen. La verdad que tiene muy buena pinta. Tenemos regalos para todos los juegos. Aquí Blizzard lo ha hecho bastante bien. No te lo tomes a mar, Blizzard, pero se nota que es el aniversario de otro juego diferente que no es Diablo. El aniversario de Diablo, en mi opinión, fue un poco triste. No estaría en el evento de Tristan con unos cuantos logros, un par de cosméticos, pero no recuerdo que se contagiara al resto de juegos, mientras que Starcraft sí lo ha hecho. Ha tenido presencia en todos, me parece muy acertado. Y bueno, la pet tiene una pinta brutal. Mañana, cuando todo esto se ponga en funcionamiento, yo juegos como Overwatch o WoW, que no los toco. Pero el resto sí. Puedo hacer un esfuerzo e intentar mostraros no solo la pet o algunos de los marcos, la EU, sino, si me es posible, pues hay algunos que hasta finales de marzo no los voy a poder ni ver. Gente, eso es todo. Como podéis ver, hay otras novedades, otras cositas, pero no tiene ya nada más que ver con la noticia. Esta es la noticia, llevo varios días viéndola. No sabía si iba a ser cierta, pero tenía buena pinta, porque la verdad es que el juego, de verdad, en marzo cumplía los 20 años. Y bueno, finalmente Blizzard ha puesto la noticia. Así que, espero que la información os haya sido útil, que todos logueéis para conseguir la mascota. Y si tenéis interés en cualquier otro de las recompensas, recordad que algunas de ellas van con tiempo. Son de hacerlo en un periodo muy concreto. Espero que os mole. Y poquito más. Nos vemos. Ah, una cosita. Ya sabéis que siempre que hablo de una noticia oficial, os dejo el link en la descripción. Llevo ya varios vídeos sin decirlo, pero esto no ha cambiado, al menos mi punto de vista en eso. Siempre que os hable de una noticia oficial, link de la noticia en la descripción. Y este no va a ser diferente. Así que, cualquiera que no me crea o que tenga dudas, echad un vistazo ahí abajo. Adiós. 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 ¡Gracias!